Por lo tanto, el ministro de Interior y Policía calificó de exitoso el Plan Nacional de Regularización en el que se inscribieron unos 288.466 extranjeros de 23 nacionalidades, en su gran mayoría haitianos. Claudio Rodríguez nos cuenta que de estos, menos de 5.000 completaron la documentación y que en un plazo de 45 días las autoridades continuarán las evaluaciones. José Ramón Fadul dijo que a pesar de algunos augurios negativos, el Plan Nacional de Regularización cumplió con su cometido. Recibieron a casi 300.000 extranjeros, pero de estos, solo 4.600 depositaron todos los documentos. De estos, 288.466 con acta de nacimiento se inscribieron, pero no es que tienen los expedientes completos, por ejemplo, que estemos claros, 102.940, con cédula 69.997, con pasaporte 95.164 y sin ningún tipo de documento, pero les tomamos las biometrías, 20.345. Agregó que cumplido el plazo, algunos pensaron que se iniciaría una cacería de brujas, al tiempo de aclarar que la política migratoria se aplicará de manera paulatina. Y que se perseguirá a todo el mundo, no es un país con estabilidad, es un país con gobernabilidad, con instituciones. Cada institución comenzará a jugar su rol y aplicar su política migratoria como es debido, sin sobresalto. Fadul habló luego de reunirse con Sai Winter, de la Organización Internacional de las Migraciones, quien saludó el proceso y destacó la importancia de apoyar a los que voluntariamente han decidido irse del país. Pero los oficiales de migración están bien capacitados para identificar a todas las personas que han aplicado al plan. Posteriormente Winter se reunió con el presidente Danilo Medina. Desolado luce a los alrededores del Ministerio de Interior y Policía, a diferencia de días anteriores, luego de que ayer a las 7 de la noche venciera el plazo del Plan Nacional de Regularización. Todo era un caos en este lugar, donde se observaron dramas de desesperación y se produjeron algunos enfrentamientos. En tanto que avanza la terminación del centro de acogida, ubicado en el Vacacional de Jaina, de un total de 7, distribuidos en Jimaní, Elías Piña, Dajabón, Pedernales, Santiago y Enigüey. Claudia Rodríguez, NCDN.